...haberla matado. Y me atrevo a decir esto porque cuando uno observa los impactos de bala que nosotros pudimos observar incluso desde el interior del destacamento, lo que visualizamos es que estaban a la altura de la cabeza de esta Mejonor y de cualquier persona que estuviera sentada aquí. Quiero mostrarles algo. Aquí están los cuatro balazos. A, el primero. B, el segundo. C, el tercero. D, el cuarto. En este sitio exacto, en el interior de este destacamento, está el asiento, el lugar donde se sientan a guardar, obviamente en caso de que alguien lo solicite. Allí podría haber estado sentada la Menor. Si no estaba sentada allí, nos atrevemos a decir lo que es una hipótesis también para todos los que trabajan en este hospital. Creen que cuando le advierten a este oficial de lo que estaba ocurriendo en el interior, si bien se escuchan los disparos, lo cierto es que hay personas que antes visualizan una situación de riesgo y llegan hasta aquí para solicitar ayuda, es probable que este hombre lo que haya hecho es colocar a su hija en resguardo, sabiendo que había una situación peligrosa para ella. ¿Ven dónde está ese oficial de policía? Detrás de él está uno de los impactos de bala. Si la Menor hubiera estado sentada allí o algún otro policía hubiera estado sentado allí, como ahora está sentado este oficial, hubiera recibido un impacto mortal. ¿Gaby? ¿Era la intención homicida? Sí. ¿Y por qué decimos esto? Ahora te escucho, Sonia. ¿Por qué decimos esto? Porque previamente, de acuerdo a las imágenes con las que cuenta la Fiscalía, había circundando en este sector, caminando este recorrido que estamos haciendo nosotros, dos personas que estaban de apoyo de estos delincuentes. Es decir, habían analizado previamente el espacio en donde iban a atacar. Sabían quiénes estaban en el interior del destacamento, sabían que si disparaban hacia el destacamento ponían en riesgo la vida de personas y obviamente no pensaron en eso, o al menos sí lo pensaron, pero con claras intenciones homicidas. Te escucho. Bien. No, quería hacer referencia a la garita, en realidad. Eso no está blindado, ¿no? ¿Es una chapa y un fenólico del otro lado de madera? ¿O yo vi mal en el interior de la garita? ¿Es una garita de chapa? Es un destacamento móvil. Las condiciones son mínimas, sí. Es una especie de utilitario, podríamos decir, de chapa, que cuenta con un fenólico interior, que a veces cuentan además con un aire acondicionado, pero obviamente no tiene otro tipo de condiciones. No cuenta con un baño, no cuenta con ningún otro tipo de servicio en el interior. Es muy básico. No tiene la intención tampoco de proteger a los oficiales en ese sentido. En realidad está para resguardo en caso de que se solicite colaboración. Ese es el fin. Y es por eso que no cuenta con ese sistema de seguridad que sí se ve, por ejemplo, en las comisarías. El punto es que el oficial lo que hizo fue recorrer el recorrido que debía hacer para dirigirse hasta esta puerta. Tiene un ingreso aquí, que es el de camillas. Que se ve como que quiere entrar por ahí. Él incluso, claro, avanza sobre este sector. Por algún motivo ve que no puede ingresar. Se dirige hasta esta puerta y aquí ya se encuentra con su homicida. Cae en el sitio exacto donde estamos ubicados, prácticamente sin vida. Sin embargo, los médicos hicieron todo para salvarlo. Hicieron todo para salvarlo. Y recién compartíamos el sonido de los disparos cuantiosos que sonan una y otra vez en la cabeza de nosotros que no vivenciamos esa situación, pero que nos dicen que llegaron incluso hasta los sectores más recónditos de este hospital de grandes dimensiones que ocupa una manzana. Emilia Jovanovich, que es médica de guardia, que estaba abocada a una tarea de cuidado de un paciente, escuchó los disparos y no pensó. Avanzó en dirección a este sitio, donde corría riesgo su vida y la de otros profesionales médicos, la de los pacientes, la de los familiares que estaban aquí. Familiares que probablemente convivieron, esto también lo destaco, convivieron con las personas que habrían aportado los datos fundamentales para que se cometiera este ataque comando. Y decimos esto porque hemos conversado con comerciantes de la zona que nos dijeron que los familiares de la encina durante todo el día de ayer estuvieron comprando alimentos, saliendo e ingresando del hospital, viendo los movimientos, analizando de qué manera se trabajaba en este hospital. No tuvieron que estudiarlo mucho. ¿Saben dónde estaba la encina? Vamos a avanzar sobre el interior. Les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de este hospital en el sector de guardia. Aquí tenés un sector donde pueden estar familiares a la espera de atención médica. En el lateral derecho es una de las salas donde habitualmente se atiende a la mayoría de los pacientes. En este caso, como se trata de una persona que está en condiciones de detención y con una guardia específica, que tenían que ser cuatro hombres los que integraban esa guardia, pero en esta ocasión eran tan solo dos, a él se lo coloca sobre este lateral que ahora está recubierto. ¿Lo ven? Es un lateral donde uno no tiene un acceso tan cierto. Pero si uno ingresa como paciente a la zona de guardia, sí, después se comunican las salas. Una tras otra están comunicadas. Estamos hablando de un hospital muy antiguo que se pensó para otras épocas y para otras realidades. Y estos dos hombres que ingresan en primera instancia lo hacen simulando ser pacientes. Ya habían estudiado y analizado el funcionamiento del hospital. Ya sabían cómo acceder al lugar donde se encontraba la encina. Y llegan aquí simulando que necesitan atención médica. Una vez que ingresan al sector de guardia pudieron acceder muy fácilmente a la sala donde se encontraba este hombre. ¿Quiénes habrían aportado datos? En principio decíamos esto, lo que nos dicen muchos. Las voces que se escuchan aquí tienen que ver con eso, con el recorrido de familiares que venían a traer alimentos, que visualizaban el funcionamiento del hospital, que sabían que acá solamente había médicos. Solamente había médicos y dos oficiales de penitenciaría abocados a la custodia de este hombre. Emilia Jovanovich estaba lejos de aquí, trabajando en el sector de guardia, pero en una de las salas que están más en el interior del hospital, escuchó los disparos y avanzó. Y lo primero con lo que se encontró fue con el terror, con el pánico, pero con la voluntad de brindar atención médica a quien más lo necesitaba. No solamente las dos pacientes que estaban heridas, sino también este hombre que estaba afuera, muy cerca de donde se ubicaba su hija, viendo cómo se le iba la vida. Gracias.